Y con esta chilenita saludamos a toda la gente bonita de mi estado de guerrero que se encuentra bajando en Asensú, Chihuahua échale, échale mis lleves de jicayales Pamelita Costa Chica del estado de guerrero Pamelita Costa Chica del estado de guerrero Donde mujeres muy lindas viven la que yo más quiero Donde mujeres muy lindas viven la que yo más quiero Y el santo va para Sisto Suárez García También para su hermano Aurelio Suárez García De Coyecasino Guerrero Eso Pamelita Costa Chica del estado de guerrero Pamelita Costa Chica del estado de guerrero Donde viudas y solteras y divorciadas yo las quiero Donde viudas y solteras y divorciadas yo las quiero Y un saludo también para mi amigo Juan González Bautista allá en Montes Verdes Soy parte de sus amigos como los breves de jicayales Amelita Costa Chica ya me voy a despedir Amelita Costa Chica ya me voy a despedir Aunque lejos que me encuentre nunca me olvido de ti Aunque lejos que me encuentre nunca me olvido de ti Y una producción más Con el ingeniero Lorenzo Arredondo De Asunción Chihuahua Y también para el compa Johnny Y por un pa' delante Los dos espleves Jicayal 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 ¡Suscríbete!